Pero no la vi, le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de Bello o es de Itagüí Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar, trabaja en vivo, cobra por Paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal La vida es buena, no me eches la sal Capo con Zorro, Ryan el capitán Y me la robé Contra la pared Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh I'm a king of tan sol Es el capo con sol Rompelo, baby, con el cantante del que Saca, 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 sao Saca, 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 sao La verdad era con los reales de las papas Lao, pero no la vi Le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de Bello o es de Itagüí Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar Trabaja en vivo, cobra por Paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal La vida es buena, no me eches la sal Capo con Zorro, Ryan el capitán Y me la robé Eh, 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 eh